Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras Yo pregunto a los presentes 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 Yo pregunto a los presentes